Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre pueda verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas diciendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia y mi aspío Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó, tu luz y disipó Las sombras de mi rincón Y yo quedé como un ruende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han derrado para mí sin ver que estoy aquí Perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.